A mí fue un honor servir a Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura del Instituto Guerrerense de la Cultura en ese entonces. Y lo sigo sirviendo ahora desde la federación. Somos muy, muy hermanos del pueblo de Guerrero y por eso les abrimos las puertas de los pinos desde una de las expresiones más importantes de cultura guerrerense, la tierra caliente. Y en un anuncio que vimos de hace tiempo, refrendamos ahora Guerrero en los pinos y estará presente del 17 al 19 de diciembre. Las siete regiones de Guerrero aquí en los pinos. Bienvenida gobernadora, la primera gobernadora. Gracias, saludos, besos y abrazos desde los pinos. Ahí está, mucho acá. Gracias. Gracias.